Mujer, ¿sabes que tu éxito es inevitable? Si tienes sueños para cumplir, si quieres llegar al siguiente nivel en tu vida, tus relaciones y tus finanzas, estás en el lugar correcto. Acompaño a miles de mujeres en más de 30 países a manifestar vidas extraordinarias. Mi nombre es Mayte Isa, soy coach experta en manifestación y he creado un emprendimiento de 7 cifras partiendo de cero. Mi obsesión es darte todas las herramientas, la inspiración y la transformación que necesitas para crear una vida de abundancia ilimitada. ¿Estás lista? ¡Empezamos! ¡Hola amores! Vamos para este segundo episodio de nuestra serie especial de podcast Oráculo para tener una mente positiva y tu mensaje hoy es de la gran Tina, Tina Turner. Evidentemente, cómo no rendirle homenaje. Ha fallecido hace poco y nos ha regalado a todos, en varias generaciones, tanta felicidad, tanto gozo, tanto arte, que obviamente tenía que tener su sitio y su espacio en esta serie. Y el mensaje para ti es el siguiente. En cada momento siempre podemos elegir, aunque parezca que no es así, aunque parezca que no tengamos ninguna opción. A veces esta capacidad de elegir puede ser simplemente el decidir pensar un pensamiento más positivo. Y me hace pensar en esa frase tan famosa de Víctor Frankel, el psiquiatra y también sobreviviente de los campos de concentración nazi, que dice Y él contaba cómo encontraba la belleza incluso en el agua sucia y la cabeza de pescado pudrida que le daban para comer. Entonces, sin ir a esos extremos, porque gracias a Dios no estamos viviendo esta situación, tú y yo, lo interesante de esas frases es nuestra capacidad de elegir, aunque sea solamente la actitud, y de manera más específica, siguiendo la frase de Tina, eligiendo un pensamiento más positivo. Lo que es interesante en esto es que ella dice un pensamiento más positivo, no está diciendo un pensamiento positivo, que es lo que muchas veces en los libros muy clásicos de manifestación como El Secreto o Pide y se te dará, es lo que dicen. Tú tienes que elegir un pensamiento positivo, pero muchas veces ese pensamiento positivo no está a tu alcance, porque los pensamientos se atraen también por vibración. Y si has estado en pensamientos muy negativos, acerca de una situación que estés pasando que te crea mucho estrés, el pensamiento muy positivo de todo se dará perfectamente, exactamente como yo quiera, no te lo vas a creer, no está alcanzable aún. Entonces es ir poquito a poco por esa escalera de las emociones pasando por la escalera del pensamiento, que es el pensamiento que crea la emoción. Entonces lo que quiero para el ejercicio, más bien es la práctica de manifestación encarnada de hoy. Y si no sabes de qué se trata esta serie, puedes regresar al podcast 1, que es justo el anterior de esta serie, para que te pueda explicar cómo estamos usando esos episodios para ser manifestadoras buenísimas. Entonces la práctica que te propongo es pensar en algo en tu vida que te esté generando estrés y estrés es cualquier tipo de tensión. La tensión interna puede ser tristeza, puede ser rabia, puede ser ansiedad. Y preguntarte cuál es el próximo pensamiento más positivo que podría yo elegir. Y verás que cuando tú entres en ese pensamiento, lo sientes. Sientes que es un pensamiento que está a tu alcance y que es un pensamiento que te empieza a abrir a una nueva perspectiva e incluso te puede permitir elevar tu estado emocional y por lo tanto también tener más acceso a tu intuición y a ideas y potenciales soluciones. Practica eso por hoy. Quiero saber cuál es ese pensamiento más positivo y cómo cambia tu perspectiva cuando te acuerdas que siempre tienes la capacidad de elegir, aunque sea solamente cómo te enfrentas con lo que te está pasando. Te mando un mega abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias por escuchar este episodio. Si te encantó lo que escuchaste y quieres más, puedes descargar el audio de los tres pasos para manifestar todos tus sueños gratuitamente en mi página web maiteisa.com También, si lo sientes, déjame una reseña en iTunes y no te olvides de conectar conmigo en mi Instagram a maite-isa. Nos vemos pronto. Recuerda, tu éxito es inevitable y siempre estás en el buen camino. ¡Gracias!